Hola que tal, bienvenido a Tecnomotion, para esta ocasión tenemos el unboxing de Huawei Pura 70 Pro, gracias a Huawei Perú Y bien, acá nos encontramos ya al dispositivo, como pueden ver, Huawei, aquí tenemos el nombre Pura 70 Pro, con esto de X-Match Hay que recordar que ahora Huawei trabaja con su propio diseño, en este caso de cámaras, su tecnología propietaria, junto con Gloom Glass También su propia tecnología para protección en cuanto a pantallas, así que tenemos algo muy interesante acá Y es que tenemos protección en pantallas desarrollada por Huawei y también en cuanto a cámaras desarrolladas por Huawei Y como siempre, AppGallery, hay que recordar que este dispositivo como tal no llega con los servicios de Google Pero hay algo interesante que ya les voy a contar más adelante Y acá lo primero que nos encontramos es al teléfono, en este caso es una unidad de prueba Así que ya ha pasado por algún medio, acá está el protector, en este caso con el que debe llegar cuando compras el dispositivo Cuando lo compras nuevo en tienda, hay que recordar que está disponible en la web de Huawei Así que lo tienen ahí para poder comprar desde ya, ya lleva algunos incluso semanas También tenemos acá la herramienta para estar en la bandeja SIM Acá el protector, en este caso parece rígido, pero es un poco flexible El protector de silicona, lo que sí me estoy dando cuenta que, bueno, solo protege la parte de atrás Los laterales no, así que si eres de las personas que desea tenerlo protegido por todos lados Te recomiendo tal vez comprar un cover adicional Pero de por sí se agradece siempre que llegue con un protector en la caja Porque de esa manera puedes proteger desde el minuto cero a tu dispositivo Y por acá nos encontramos en este caso al cargador En este caso en la parte superior, acá nos dice que es de 100 watts Ojo a esto, muy importante porque tenemos una carga realmente rápida Y también dos conectores, USB tipo A y USB tipo C Y acá nos dice que tiene la tecnología Huawei Super Charge Así que también lo puedes utilizar para una laptop Huawei Si es que la tienes, una laptop, una tablet, un smartphone Lo que desees, lo puedes ahí conectar Y se va a activar la tecnología Super Charge de Huawei También está el cable, como siempre Huawei nos entrega el paquete completo, cable, cargador Y también está el protector de silicona USB tipo C en las dos puntas Ojo a esto, ya no tenemos USB tipo A Como algunas otras marcas lo están enviando Sino que ya es realmente gama alta, premium En este caso nos encontramos USB tipo C en las dos puntas Y ahora sí, vamos con el primer encendido de Huawei Pura 70 Pro El hermano intermedio de la familia Pura 70 Bueno, no sé si ha llegado con batería o no Ahí está Ah, parece que... Bueno, está desbloqueado Curioso La verdad, bueno, es un equipo de prueba Supongo que así lo ha enviado Huawei Vamos a descubrir qué color es Y ya pueden ver que le han enviado un color realmente bonito Pero la verdad, Huawei en cuanto a diseño Se ha lucido en este dispositivo No es continuista Cada edición lo mejora más y más Acá nos encontramos con las tres cámaras Un periscopio, por cierto Tenemos zoom, tenemos la principal Y tenemos el gran angular Ahí está también el flash LED Podemos ver X-MASH La verdad que muy bien por Huawei En ese sentido en cuanto a diseño Le queda muy bien, como siempre Ahora sí, vamos a... Bueno, esto les ha prestado Vamos a realizar la primera configuración del equipo Y acá ya tenemos el primer encendido del dispositivo Ya podemos ver ahí en Wii 14 En la versión que está llegando de fábrica Con el dispositivo Vamos a probar ahora He habilitado acá los gestos Ya pueden ver los marcos tan tan reducidos Tenemos ahí unos bordes curviados Que la verdad le queda muy bien al equipo Se ve como siempre bien en ese aspecto Huawei Realiza muy bien el trabajo Podemos ver ya las aplicaciones que llegan de fábrica Todas, claro, de Huawei Como por ejemplo, video, galería Petal Maps App Gallery La tienda de aplicaciones de Huawei Temas Y por acá también nos encontramos Otras aplicaciones Bloggenotas, reloj Y unas cuantas aplicaciones que Si bien es cierto Parecen instaladas No lo están Están para descargar Son las sugerencias que nos da Huawei en este caso Para poder descargarlas directas De App Gallery Y ya puedes ver que Tiene una infinidad en realidad Y también vamos a descubrir ya en otro video Cómo es que se pueden instalar Las aplicaciones de Google Porque en este equipo Ya es posible Tenerlas En este caso Bueno, voy a checar Bueno, vamos a aprender a esto Más tarde Y vamos a descubrir En este caso El almacenamiento Tenemos Si mal no recuerdo Ahí está 512 GB De estos Están ocupados 20.77 Así que Ten en cuenta Es un sistema realmente Equilibrado Hay otros fabricantes Que envían con más de 25-28 GB Y acá el Huawei Lo tiene en 20.77 No está mal Está en la media en realidad Así que Esto es lo que nos encontramos En cuanto al dispositivo Y como siempre Algo muy importante En pantalla y brillo Los fabricantes Suelen colocar En este caso La tasa de actualización En dinámica Automática Y este equipo El Huawei Pura 70 Pro Cuenta con 120 Así que vamos a colocar En alt Los 120 GB Así que sin más Muchas gracias por ver Este video Creo yo que Es algo realmente Muy bonito Lo que tiene acá Huawei Voy a estar probándolo Estas semanas Atento a lo que sale Por los stories De Instagram Así que Por ahí voy a estar Probando el equipo Voy a estar contándoles Un poco más De mi día a día Con este equipo Porque lo voy a utilizar De principal Pero no quería terminar Este video Sin antes mostrarles Las cámaras Y el potencial que tiene Vamos con el 2X Vamos a ver En ese cartel Ahí está El 3.5 Y el 10X Ojo a esto Lo bien que se ve En este caso El cartel Ya pueden ver El 1X Y ahí tenemos El gran angular Así que Sin más Muchas gracias Por ver este video Suscríbete Y deja tu like Y gracias también Una vez más A Huawei Por el préstamo Para disfrutar De este gran equipo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!